¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estoy súper contenta porque les traigo un vídeo de los 5 hábitos que cambiaron mi vida. Son cosas súper fáciles de incorporar por si es que ahora últimos han estado sintiendo desmotivados y quieren organizarse mejor y ser más productivos. Estos hábitos a mí me han ayudado bastante a salir de esa época de desmotivación. Así que bueno, espero que les guste y comencemos con el vídeo. Yo antes era de las personas que si es que no tenía que salir de mi casa simplemente me quedaba en pijama todo el día porque me daba demasiada flojera cambiarme. Y sentía que era tonto ponerme ropa bonita para estar metida en la casa. Pero desde que comenzó la pandemia de verdad me di cuenta de la importancia de alistarte todas las mañanas así te vayas a quedar en tu casa porque eso ayuda a sentir que tenemos una rutina. Porque si nos quedamos en pijama todo el día siento que eso hace que nos dé más flojera empezar a ser productivos porque es bien fácil regresar a tu cama y volver a dormir. Así que ponte un outfit que te guste y que te haga sentir bien y van a ver que se van a sentir mucho más motivados para comenzar bien el día. Y no necesariamente se tienen que poner algo que sea incómodo como, no sé, jeans apretados. Pueden ponerse ropa que sea cómoda con tal de que no se queden en pijama todo bien. Este siguiente hábito puede sonar súper simple pero para mí es el que más me ha ayudado y es tener un buen horario de sueño. No les digo que se tienen que dormir a las 9 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana todos los días porque siento que eso no es muy realista para todos. Pero dependiendo de tu estilo de vida ajustar tu horario para que duermas al menos 7 a 8 horas es súper importante. Tu horario de sueño afecta muchísimo tus niveles de productividad y de motivación. No sé si les ha pasado que los días que se levantan muy tarde no tienen ganas de hacer nada. No porque no durmieron lo suficiente sino porque simplemente se levantan sin motivación. Si les ha pasado esto de verdad les recomiendo que poco a poco traten de ajustar su horario de sueño. Y no lo hagan de un día para otro porque si normalmente se duermen no sé a las 3 de la mañana va a ser bien difícil que traten de dormir a las 10 de la noche porque el cambio es muy fuerte. Así que pueden empezar a dormirse media hora más temprano por una semana y luego la siguiente se duermen una hora más temprano. Y así sucesivamente hasta que puedan dormir a la hora que es ideal para ustedes. Y de verdad este hábito ayuda muchísimo con nuestro estado de ánimo. Cuando nos dormimos y levantamos temprano vamos a sentir mucha más motivación para hacer las cosas y así podemos ser más productivos. El siguiente consejo es que encuentren un hobby creativo que lo pueden hacer en los días en donde no sienten motivación. Eso es algo que ayuda demasiado a poder sentirnos productivos cuando en verdad no tenemos ganas de hacer nada. En esos días en donde nos despertamos y nos da demasiada flojera pararnos de nuestra cama siento que tener un hobby que les encante los puede ayudar a sentir esa motivación para hacer algo así sea pequeño. El hecho de hacer el hobby que nos guste va a hacer que nos sintamos un poco más productivos y eso nos va a dar la motivación que necesitamos para poder hacer las cosas que nos pueden estar dando. Mucha flojera y que hemos estado procrastinando por semanas. Este es un hábito que yo he incorporado hace poco y de verdad ayuda demasiado. No sé por qué pero ahora último yo me he estado sintiendo súper desmotivada y no hacía nada durante mi día y eso me hacía sentir aún peor. Y un día que estaba ordenando mi cuarto encontré un libro para colorear que compré hace años y que creo que lo usé dos veces. Y bueno lo agarré y empecé a pintar y eso me hizo sentir como que estaba haciendo algo productivo con mi vida en vez de estar perdiendo horas de horas en TikTok. Y eso me dio la motivación que necesitaba para retomar las demás cosas que tenía que hacer que de verdad me estaban dando mucha flojera. Así que si ustedes sienten que les falta motivación de todas maneras les recomiendo que encuentren un hobby que les guste. Pueden bailar, pintar, dibujar, editar lo que sea que les guste y que los haga felices. Van a ver que empezar con algo pequeño los va a ayudar a hacer las cosas que son más grandes. Otro hábito que siento que a mí me ha cambiado la vida es tener un journal y de verdad usarlo. No les puedo decir la cantidad de veces que he comprado libretas y cuadernos para usarlo como mi journal y al final termino guardándolo al fondo de mi cajón porque simplemente me dio flojera usarlo. Pero bueno, ahora último he estado usando uno para poder organizarme mejor y también para motivarme mucho más. Lo que hago yo es usarlo para hacer listas y para practicar gratitud. Yo siento que si no hago listas no me puedo organizar bien porque no sé lo que tengo que hacer durante mi día entonces al final no hago nada. Pero cuando apunto todo en el cuaderno soy mucho más productiva. Así que si sienten que tienen que hacer muchas cosas y no saben por dónde empezar les recomiendo que empiecen haciendo una lista de todas las cosas que tienen que hacer. Y que luego vayan priorizando lo más importante para que lo puedan hacer primero y así organizen mejor su tiempo y puedan ser más productivos. Lo otro es practicar gratitud y yo sé que siempre menciono eso en mis videos pero es que de verdad siento que es muy importante. Y ayuda muchísimo con la motivación. Apuntar en algún lado todas las mañanas al menos dos o tres cosas por las cuales nos sentimos agradecidos. Hace que comencemos nuestro día sintiéndonos felices y motivados. Yo sé que puede sonar un poco tonto pero de verdad hacer que la gratitud se convierta en un hábito. Es algo que cambia cómo ves las cosas porque nos damos cuenta que hay muchas cosas en la vida que tomamos por sentado. Pero cuando te sientas un rato agradecer todo eso, no sé, es una sensación muy bonita. Así que si es que ahora últimos se han estado sintiendo desmotivados, de todas maneras les recomiendo que intenten este hábito. El último hábito y siento que es el más importante es cuidar nuestra salud mental. Yo sé que ahora último hay más personas que están hablando de eso pero siento que igual es un tema que es bastante tabú. Hablar de salud mental ya sea en internet o con gente en la vida real. Es un poco como que raro y siento que no debería ser así. Siento que debería estar más normalizado hablar de esto porque es lo más normal de la vida sin hablar de salud mental. Pero bueno, yo no soy psicóloga ni nada de eso, ustedes saben, pero sí tengo ansiedad entonces puedo hablar desde mi experiencia con los temas de salud mental. Siento que sin salud mental no tenemos absolutamente nada. Cuando yo estoy mal, mi vida está como que... Entonces siento que por eso es muy importante cuidar de nuestra salud mental con lo que podamos. Por ejemplo, yo les recomendaría, si es que pueden, que vayan a terapia. Es lo mejor de la vida. Siento que todavía hay como un poco de tabú en el tema de ir a un psicólogo o una psicóloga. Porque, no sé, hay gente que tiene el pensamiento antiguo de que si vas a ser psicólogo es porque estás loco o algo así. Pero no es así. O sea, siento que las personas que vamos a terapia deberíamos sentirnos orgullosas porque estamos yendo para mejorar como personas y para vivir una mejor vida. Así que no hay nada de qué sentirse mal. Pero yo sé que ir a terapia es algo caro. Y no todos tienen el privilegio de poder hacerlo, que me molesta bastante porque la salud mental debería ser un derecho, no un privilegio. Pero ya bueno. Si es que no tienen la oportunidad de ir a terapia, yo les recomendaría que vean la forma de cuidar su salud mental. Usando otras cosas, por ejemplo, haciendo ejercicio, comiendo sano, teniendo una rutina. Cosas así que los ayude como a mejorar su salud mental por ese lado. Porque eso también ayuda un montón. También apoyarse en sus amigos o en su familia o en quien sea que ustedes necesiten. Porque obviamente eso afecta un montón cómo te sientes tú. O sea, tu entorno afecta demasiado. Por ejemplo, para mí mi mayor fuente de apoyo es mi hermana y mis amigos. Yo creo que sin ellos no podría sobrevivir. Cada que estoy mal siento que esas personas son las que más me apoyan y las que están ahí para mí. Y tener esas personas en las que te puedes apoyar en esos momentos más difíciles es lo mejor de la vida. De verdad, es un privilegio enorme. Tener esas personas que tú les dices, oye, me siento triste, me siento mal, me siento ansiosa. Y te dicen, ya, voy a tu casa, hacemos esto. Te llamo, te aconsejo, hago esto, hago lo otro para que tú estés bien. Es como que es lo más lindo de la vida. Así que si tienen alguna persona en sus vidas que hace eso por ustedes, de verdad, agradezcanselo. Porque, no sé, es como... Es demasiado bonito que tú le digas a alguien que te sientes mal y esa persona te quiera acompañar y te quiera ayudar a que te sientas mejor. No es bueno que dependas de nadie, pero digo, por ejemplo, cuando yo le digo, no sé, a alguien que me siento mal, a alguien cercano, y me dicen, voy a tocar si te acompaño y yo estoy contigo, es como que... Vamos a poder mirar. Es lindo que alguien esté ahí para ti de esa forma. Entonces, si ustedes pueden ser esas personas que están ahí para alguien más cuando los necesitan, de verdad, háganlo. Si tienen algún amigo, familiar, lo que sea, que les dice que se sienten mal, acompáñenlo siempre. Porque nunca podemos saber lo mal que se siente la otra persona. Porque normalmente no expresamos todo al 100%. Cuando alguien más dice que se siente mal, probablemente se siente aún peor de lo que te está diciendo. Porque normalmente no decimos como que qué tan mal nos sentimos. Como para no preocupar a otra persona o no sé por qué motivo. Así que si es que alguien te dice que se siente mal y te está compartiendo esos sentimientos, es como... También es un privilegio para ti que alguien confíe tanto en ti para contarte eso. Así que acompañen a esa persona, trata de ayudarla. Si ustedes pueden apoyar a esa persona, háganlo. Si pueden ir a sus casas y acompañarlos, háganlo. Si pueden aconsejarlos. Lo que ustedes puedan hacer para hacerle saber a la otra persona que están ahí para él o para ella es súper importante. Obviamente, cuiden su salud mental o sea, es primero. Eso es más importante. Este, no sé qué miércoles estoy diciendo porque normalmente como que escribo más o menos lo que quiero decir. Pero no he escrito nada esta vez, así que siento que estoy hablando cualquier cosa. Pero lo que sí les quería decir es que la salud mental es la cosa más importante que tenemos, yo creo. Y es algo que deberíamos cuidar sí o sí. Yo personalmente cuido de mi salud mental yendo a terapia. Es algo que a mí me ha cambiado la vida por completo. No les puedo decir la cantidad de veces que las cosas que he aprendido en terapia me han salvado de la vida. Siento que si no hubiera ido, no estaría ahorita donde estoy. Tampoco que me guste donde estoy, pero... No, mentira. Este, pero sí, a mí me ha cambiado la vida por completo. Siento que he aprendido muchísimo de mí, de cómo tratar a las demás personas, de las cosas que tengo que hacer cuando estoy mal. De verdad, si tienen la oportunidad de ir, háganlo. No se van a arrepentir para nada. Y yo he convencido a varias personas en mi vida de que vayan a terapia y siempre me dicen como que gracias porque ha sido la mejor decisión que he tomado. De verdad, ayuda bastante. Así que si tienen la oportunidad, vayan. No lo dejen, no lo procrastinen. Y yo era de esas personas que decía, no, ¿para qué voy a ir? Qué flojera. No lo necesito. Yo sabía que lo necesitaba, pero me daba demasiado flojera. Y además, contarle todos sus problemas a una persona que no conoces es un poco raro al inicio. Lo procrastiné como por varios años y si no hubiera hecho eso, estaría mejor ahorita. Pero eso ya es otro tema. Entonces, si pueden ir ahorita, se los recomiendo. No lo procrastinen tanto porque yo sí me arrepiento de no haber ido a terapia antes. Me hubiera gustado empezarlo desde antes, pero no se puede cambiar el pasado. Así que ya, X. Igual, nunca es tarde para ir a terapia, obviamente. Empiécenlo cuando ustedes se sientan listos de todas formas porque es un proceso difícil. Y bueno, sí, nada más. Siento que he hablado como que 5.000 horas y la verdad es que no tenía nada planeado que decir. Entonces se ha dicho cualquier cosa. La conclusión es que cuiden de su salud mental de la forma en la que ustedes puedan. Ya bueno, eso. Gracias. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó y quieren ver más videos así, le pueden dar like y decirme en los comentarios para poder hacerlo para ustedes. Estoy pensando en hacer un video de 5 cosas que tienes que hacer todos los días para ser más saludable. Pero no sé, ustedes me pueden decir si les gustaría ver ese video o qué otro quieren ver. Y también cuéntenme cuál de estos hábitos van a empezar a incorporar o tal vez los quieren intentar todos. No sé, cuéntenme porque me encantaría saber. Y bueno, nada más. Muchas gracias por ver. Espero que estén teniendo un muy bonito día. Los quiero mucho. Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!